La memoria no se apaga La justicia una deuda que debe saldarse Los 40 años de retorno a la democracia Representan una verdadera conquista Que debemos cuidar entre todas y todos Hoy como ayer Cada amanecer se renueva la lucha Sin bajar los brazos Retomamos las banderas de lucha de nuestros hijos e hijas Podemos decir que nos parieron a nosotras Así en este largo camino Que nunca se detuvo Fuimos absorbiendo y asumiendo Esa parte de compromiso y entrega Que supieron transmitirnos Y la valentía y la solidaridad Que es un bien innato Año a año es imprescindible Seguir marcando a fuego Movilizados cada 24 de marzo En recuerdo aquel nefasto día de 1976 Es la oportunidad de renovar la condena A la dictadura cívico-militar en Argentina A lo que fue un eslabón más De la serie de golpes de Estado En América del Sur En los años 50, 60 y 70 Del siglo pasado Digitados desde Washington Y la Escuela de las Américas En Panamá El saldo del plan sistemático De represión En nuestro país Es bien conocido 30.000 mujeres y hombres Detenidos desaparecidos Arrancados de sus familias De sus trabajos De su militancia gremial O política Miles de asesinados Encarcelados Desterrados Medio millar de bebés Apropiados De sus madres cautivas Embarazadas La mayoría A la espera de encontrar Su verdadera identidad Como si lo han conseguido 132 Fruto de la incansable búsqueda De las abuelas de Plaza de Mayo En lo personal Me sumé a las rondas Iniciadas El 30 de abril De 1977 En torno a la pirámide De la Plaza de Mayo En Buenos Aires Para reclamar Para reclamar Por mi hijo Gustavo Militante político secuestrado El 15 de abril De 1977 Él estudiaba Empezó su activismo Junto al cura Carlos Mujica En la Villa 31 Desde entonces Codo a codo Con otras mujeres Coraje Nos convertimos En madres de todas Y de todos De 30.000 jóvenes Llevados En la noche Más oscura De la historia Contemporánea Argentina La primera ronda Fue un sábado Luego elegimos El jueves Porque según Una madre En la tradición Popular Los días Que se escriben Con R Traían mala suerte Entonces Quedaba solo Lunes Y jueves Lunes Imposible Nosotras Teníamos tareas Pendientes Del fin de semana Entonces Fue jueves A las 15.30 Por ser el momento De mayor Concentración De gente A la salida De las oficinas En el centro Porteño Allí nos pueden Seguir viendo Y acompañando A la ronda Solo interrumpida Por la pandemia Del COVID-19 Nuestra lucha Rodeada Del calor De nuestro pueblo Fue muy difícil En los inicios A las primeras Madres Nos unió El dolor La angustia La incertidumbre El no saber Dónde están Por qué Se los llevaron No toleraron Que hayamos salido A las calles Con nuestros Pañuelos blancos En la cabeza Nos cerraron Muchas puertas Nos trataron De madres Terroristas Un dictador Nos llamó Las locas De Plaza De Mayo Nos persiguieron Y se llevaron A tres De nuestras Compañeras Los días 8 y 10 De diciembre Del 77 Azucena Villaflore De Vincenti Mari Ponce De Bianco Y Esther Balestrino De Caleaga Junto A las monjas Francesas León Y Duquet Y Alis Domon Y a un grupo De militantes De los derechos Humanos Víctimas Del genocida Alfredo Astiz Y su banda De secuestradores De la escuela Mecánica De la armada Esma Honramos A nuestras Compañeras A cada paso Que damos Porque pusieron El cuerpo En tiempos De la más Brutal Represión La búsqueda De la verdad Está asociada No solo A los juicios A los represores Lentos Incompletos Parciales Tardíos También A la búsqueda De los restos De los desaparecidos Los huesos Hablan Acusan Cierran heridas Abre nuestros Caminos De lucha Alimentan La memoria Es importante Destacar Ahí La tarea Del equipo Argentino De antropología Forense En lo científico Y también En lo humano En el acompañamiento A cada familia En su búsqueda Y al momento De la identificación De un hijo O una hija A 47 años Del golpe De 1976 A 40 años De la recuperación De la democracia Las madres Seguimos firmes Acompañando Las luchas Populares Arrupadas Por el calor Y el cariño De chicos Y chicas Que han retomado La antorcha De los 30 mil Y sigan clamando Por memoria Verdad Y justicia De los 30 mil Y sigan clamando De las que vengan Por memoria De los 30 mil Y sigan flavors Y sigan extremamente De las que vengan De las que vengan Gracias por ver el video.